A lo lejos, vuela muy alto Ay no, si reyes, esto es el Gaviotas, cuando vuela, no se despierta Triste gaviotas, sigue su canto Gaviotas, gaviotas ¿Cómo llamaba la canción? Gaviotas Ya Dale, esto va haciendo un show Con la tristeza Bueno, pero tiene a lo último que hacer así No, pues para ahí ¡Parao! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!